¡Ay! ¡Mujeres! ¡Perdón! ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenido nuevamente a este canal el cual se llama Hola Kale, mi nombre es Alberto y el día de hoy tengo una invitada muy especial ¡Again! Yo soy Fa de la del canal Las Palabras de Fa en Youtube. Ok, y el día de hoy vamos a hacer un tag que se llama The Written Habit ¿Sí? ¿Tag? El tag de los hábitos de lectura Ajá. Y entonces el tag consiste en varias preguntas relacionadas con tu hábito de lectura. Entonces empecemos. Yo creo que es importante decir que nuestras camisetas se parecen mucho Así es. Llegó con esa y recuerdo que yo tengo esta que se parecía y la busqué y me cambié Sí. ¡Persigamos! La primera pregunta dice ¿Tienes un lugar específico en tu casa para leer? No. Leo en mi cama o en la estancia o en la cocina o en la sala. No. Yo tampoco. Leo donde haya lugar donde esté silencio Ajá. Cuando haya silencio ahí leo Ajá. La segunda pregunta dice ¿Usted usa separador o un pedazo de papel? Pedazo de papel. Que siempre son post-its No. O tickets. ¿Cómo puedes? No. Oye, ¿cómo puedo? Yo uso un separador y tengo que tener un separador O sea, es que a veces yo uso un separador pero hay veces que no tengo y no sé, como que ¿dónde está mi separador? O sea, nada más. Yo tengo la pila de separador Sí. Yo no. Yo sí. Yo no. Así que, si tengo separador lo uso, pero si no, no es como que, no importa, uso el ticket o un papel, no importa. ¿Puedes dejar de leer o necesitas detenerte después de terminar un capítulo o un cierto número de páginas? ¿Cómo? O sea, que si puedes dejar de leer así nada más o tienes como que un objetivo y una meta. Ah, este... Sí puedo dejar de leer así nada más, pero me gusta terminar en un capítulo. Yo también. O sea, necesito terminar así de que... Yo lo general es de que voy a leer hasta aquí y trato de llegar a... Casi nunca lo logro, ¿verdad? No, es que... Si no, no puedo dejar así de leer así nada más, ¿no? A mí, o sea... Luego se me va a dar la onda. Bueno, sí, pero la cosa es que a mí con los que leo por gusto sí es así como que lo leo hasta el capítulo, ¿no? Pero los de la escuela es hasta donde me quede. Sí, entonces... Estás hablando de Karen. Estás hablando de todo esto. No, es el tuyo. Ah, sí. Es de Karen. No importa. Sí. Este... Sí, eso. ¿Comes o tomas algo mientras lees? A veces, si se requiere, si tengo muchos trabajos finales y necesito comer y tengo que leer, lo hago al mismo tiempo. No, pero cuando es por gusto. Pero... Ajá, pero eso voy. Pero por gusto... Tomo. A veces sí estoy tomando algo, pero no... Tomo. Ajá. Tomo. Tomo. Ajá. A vosotras así. Ajá, ajá. Ajá. Ya de esto. Yo no. La cosa se vaya a caer y se arruinó el libro. Es ok. Puedes escuchar música o ver TV mientras lees? Sí. ¿Cómo nos encanta? Bueno, yo esc 폭例, ama y me escucho música acústica, pero la verdad, no. No, no es, no prefiero. O sea, ¿me distrae, amazing? ¿No te distraes? No. Yo sí me distraigo No, es que como que también leo en la escuela Así como que en el pasillo y con gente, ruido Entonces no importa Prefiero en silencio, pero no importa ¿Tú no puedes? No, yo no puedo ¿Lleos un libro a la vez o varios? Varios ¿Ah, sí? Pues no sé si varios libros Sí, pongo Exacto, sí ¿Lleos varios? Sí, leo varios a la vez O sea, sí, porque en la escuela necesito estar leyendo varios Y empiezo un libro Y luego quiero empezar otro, ¿sí? Normalmente son cuatro, mínimo cuatro libros a la vez ¿No te confundes? No, normalmente elijo cosas muy diferentes Yo prefiero leer nomás un libro a la vez Pero de repente es de que quiero empezar este libro Y empiezo uno y así Pero normalmente nomás es uno ¿Lees en tu casa o en cualquier lugar? En cualquier lugar, prefiero leer en mi casa Pero no en cualquier lugar Yo en mi casa, en otro lugar no O en la biblioteca, eso, pero bookworm Pero en mi casa A mí yo no puedo leer en la biblioteca ¿Por qué no? Porque es muy fría Y siempre escucho a la gente Así que ¡Ay, pero el trabajo final que tenemos que hacer! Sí, yo así de Me desespero mucho No es que me distraiga O sea, no es que no me pueda concentrar Pero me desespera Entonces prefiero leer en lugar donde haya mucho ruido Porque lo escucho como que Así Como que Ya sé La siguiente pregunta, Nicely ¿Te gusta leer en voz alta o en tu mente? Me gusta leer en voz alta Si estoy sola, leo en voz alta ¿En serio? Sí, en mi cuarto sí Yo leo en voz alta, sí Oh, yo no Yo leo en voz alta Es muy divertido Y más cuando son libros en inglés Porque practicas Porque practicas mucho, sí Sí, sí, sí Por ejemplo Estaba leyendo unos libros de poesía en francés Y los leí todos en voz alta Pero la poesía es diferente La poesía debe ser Debe ser hablada O sea, la poesía es para ser escuchada No para ser leída Entonces sí es diferente Pero sí Sí, sí O sea, obviamente si estoy con gente O así no leo en voz alta Pero si estoy sola, sí ¿Te adelantas estas altas páginas? A veces ¿Tú tienes cara que sí? No, no me las salto Pero a veces es como que Ah, sí, luego ¿Qué pasó? Oh, y luego me auto-spoileo Así Ah, eso sí, cualquiera Eso es lo que me pasa Vas a la página y dices Hmm, aquí se terminó el capítulo Sí, sí O sea, eso Sino de que checo así de que Cuánto falta me el capítulo Y luego un pedacito Y luego, pero me devuelvo O sea, no me lo brinco realmente Sí, no, tampoco ¿Maltratas los libros O los mantienes como nuevo? No los maltrato Pero se maltratan O sea, no los No los ¡Madridito! ¿Por qué te saltó una coma? No, o sea, no es como que Los tratas y que Ah, no Pero no es así como Ay, ay, cuidaditos No, la verdad no Yo sí los cuido No mucho, pero sí Y la última pregunta es ¿Escribes en tus libros? Sí Mucho, mucho, mucho Ay, tengo libros que los ves Y tienen todo el margen Así anotado Con un chorro de cosas Sí Así, el mandado Así Huevos Ah, yo no O sea, no me gustan Antes subrayaba Pero ya no ¿Por qué no? No sé Porque tengo que estar O sea Porque tengo que estar así Como que es todo un set up Y ya más flojera hacer eso ¿Un set up? O sea, como que Tienes todo un marca text Bueno, yo sé que es un marca text Ay, naco Yo luego con lo que sé que tenga Ay, qué Naca tú Yo luego con lo que sé que tenga O sea, si hay O sea, normalmente si hay pluma Por ejemplo, el de nada Que según yo sí Lo iba a tratar Lo subrayé con pluma azul Así, big O sea Yo no, no, x Y este tag se ha terminado Este tag no es mío Lo robé No no es cierto Voy a poner aquí abajo De quién es No sé de quién es ¿De quién es? No sé de quién es Creo que lo vimos En Lo vio Karen Lo vio Karen en The Bookables Ajá Pero no sé de quién es original Y bueno Creo que eso es Todo para este día Espero que te haya gustado Este video No olvides suscribirte Darle like y comentar Para ver más videos De Hola Que Lee También hicimos un video En el canal de Fa Que aquí dejaré en su cara Sí Hicimos ¿Qué hicimos? Hicimos el tag de Cazar Besitos Matar Y fue muy divertido Incluimos Booktubers Autores Y personajes Y personajes De libros Fue muy divertido Entonces, pásense a ver El video Y Adiós Listo Ya Fue rápido Era porque estábamos Con el incentivo De ir a cenar No Pero bueno Está bien Ah No 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 Gracias.